¿Cómo afecta el alcohol en el cuerpo? Veamos, vamos a ver, uno, cómo afecta el alcohol en exceso y a largo plazo. Estos efectos que vamos a ver son cuando nosotros tomamos en exceso y a largo plazo. Y les aclaro algo, que tomar un vaso de whisky todos los días, o una botella de cerveza, o una o dos copitas de vino y no me importa lo que digan los médicos que tienen contrato con las bodegas de vino, no me importa. ¿Ok? Porque yo sé que los médicos le dicen, toma vino para el corazón. Yo no te voy a decir toma vino para el corazón, si el vino tiene alcohol. Yo te voy a decir, tómate una cápsula de antioxidantes para el corazón y olvídate. Cero efecto negativo, o sea, a ver, cero efecto negativo y todos los efectos positivos del vino. Ahora el vino tiene, supuestamente, supuestamente, el efecto positivo ese del corazón, pero tiene los efectos negativos. O sea, a ver, doctor, vamos, ¿quién le paga la, la, la? Pero lo que creo de todo es que a los que le pagan son algunos doctores cabeza y después están todos los de abajo que repiten los de arriba. Porque es así, se rigen por esto. Entonces, en exceso y a largo plazo, ah, ¿y por qué les decía esto? Porque tomar todos los días, aunque sea un poquito, por acumulación, es exceso, ¿ok? No solo se toma exceso como quien se toma 12 botellas en una noche, sino que se toma el exceso por acumulación de años tomando todos los días un poquito. Eso ya entra dentro del exceso. Bien, veamos lo siguiente. Y vamos a ver dos, cómo afecta el alcohol de manera moderada y a corto plazo. Que podría llegar a ser una redundancia, pero también está la forma de que vos decís, a corto plazo, tomas moderado, una botellita, a ver cómo te surge. Veamos, ¿cómo afecta el alcohol en el cuerpo? ¿De qué depende? ¿De qué depende? Y de qué depende la probabilidad, ¿ok? Vamos a ver de qué depende el riesgo y de qué depende la probabilidad. Comenzamos. El riesgo depende del volumen y del tiempo. O sea, a ver, vos tenés riesgos de padecer determinadas enfermedades. Pero, ¿qué necesitamos para padecer esas enfermedades? ¿De qué depende de que podamos tener esas enfermedades? Por decirte algo, una cirrosis del volumen y del tiempo. Cuanto más volumen y más tiempo tomes, más riesgo tenés, más riesgo de enfermedades tenés, más riesgo de patología tenés. Y, ¿de qué depende la probabilidad? Depende del volumen, del tiempo y de factores endógenos y exógenos. Ahora van a entender por qué puse esto y lo separé. Porque factores endógenos y exógenos define de que una persona pueda tomar durante mucho tiempo y, sin embargo, tiene una genética de la hostia, como dicen los españoles, una genética soberbia y no le pasa nada. Esos son factores endógenos. Hay personas que tienen el hígado de hierro y toman toda la vida y no les pasa nada. Tuvieron mucho riesgo, mucho índice de probabilidad, pero factores endógenos como la genética lo han salvado. Factores exógenos. Ahora vamos a ver cuáles son los factores exógenos. ¿Cómo afectan en el cuerpo? Factores endógenos, factores exógenos. ¿Veamos? Factores endógenos, la genética. ¿Bien? Entonces, a ver, vos que me estás escuchando, te digo. Una persona con buena genética, con buena genética, con genética de hierro, con genética de vikingo, puede tomar litros y litros y litros toda la vida y no le pasa nada. Una persona con mala genética o con una genética en ese aspecto, en ese aspecto, en algunos aspectos hepáticos, por ejemplo, que no sea tan de hierro, puede ser que tomando la mitad en menos tiempo termina con las consecuencias fatales. La pregunta es, ¿cuál es tu genética? La única forma de saberlo es hacerte un examen médico exhaustivo para ver el hígado, los hepatocitos, los niveles hormonales, etcétera, etcétera. Y así mismo y todo, quizás hasta no sepamos con exactitud. Por lo tanto, llega un punto en el que decís, estás al azar. Estás al azar. Ahí es donde vos decís, me arriesgo o no me arriesgo a beber alcohol, a ser alcohólico, por decirte algo. Factores exógenos. Los factores exógenos, o sea, de afuera, graduación, graduación alcohólica me refiero, calidad de la bebida, tipo de destilado y forma de uso. O sea, en esto es una realidad. Graduación. No es lo mismo que tomes o que tomes seguido, todos los días, una cerveza que tiene graduación alcohólica de 0,4 a que tomes todos los días vino que tiene graduación alcohólica de 9 o 11, a que tomes todos los días whisky que tiene una graduación alcohólica de 40, a que tomes tequila que tiene una graduación alcohólica de la mierda. O sea, ¿me explico? Hay diferencia. Una persona que toma tequila todos los días aumenta el índice de riesgo y de probabilidad, se dispara, contra el que toma una cerveza. El que toma cerveza quizás porque la cerveza tiene cebada y tiene malta, se va a estrogenar y le va a crecer la pancita cervecera y los senos. Va a ser una persona contenta, con senos. Pero el hígado va a sufrir menos que aquel que toma tequila, que quizás no desarrolle los senos porque no es estrogenado, pero el pobre hígado se va a morir en muchos menos años, ¿perfecto? Entonces, la graduación es una realidad. La calidad de la bebida, totalmente. La calidad de la bebida, totalmente. Hay muy buenos destilados y muy malos destilados. Al final del día, alcohol es alcohol. O sea, el mejor alcohol del mundo te va a matar con el tiempo si lo tomás y tenés mala genética, ¿perfecto? Ahora, si es una realidad que hay destilados y destilados, y esto, quienes hemos tomado mucho en nuestra vida, como es mi caso, y que hasta en la actualidad, cuando se pinta una salida con amigos o fiesta tomo, quienes lo hacemos, como ustedes, sabemos que no es lo mismo por ahí pasarte de unas copas con una buena bebida que con una de estas que compramos por 0,005 dólares en la botella de plástico. Te desgarra el cerebro, el hígado, todo, absolutamente todo. Realmente hay diferencias, sobre todo por la metabolización del hígado. Hay toda una explicación que ahora vamos a ver, ¿ok? Tipo de destilado no es lo mismo un fermentado como una hierba, como un fernet, que no sé cómo se tomarán por ahí, destilados de hierbas amargas, una cerveza, un vino, que un agua, un aguardiente, un tequila, un vodka, un ron. Esos destilados blancos son durísimos. Son mucho más fuertes porque son el destilado puro. Bien. Y la forma de uso. No es lo mismo, no es lo mismo tomarte un alcohol luego de haberte comido una pizza con mozarella, una hamburguesa. No es lo mismo tomarte un litro de cerveza con un amigo que con el estómago vacío. Tomarte un casillero, tomarte una damahuana, tomarte un litro. No es lo mismo tomarte de mañana que tomarte de tarde. No es lo mismo tomarte despacio que tomarte entero. O sea, todo eso afecta, todo eso altera, altera, altera la gráfica en índice de probabilidad y riesgo. ¿Me explico? Por eso es que hay que medir todo a la hora de conocer los riesgos. ¿Cómo afecta el alcohol? Continuamos. En exceso y a largo plazo. Vamos a ver cómo afecta en exceso y a largo plazo. Medicina pura. Medicina. ¿Qué sucede? En exceso y a largo plazo produce enfermedades crónicas y problemas como alta presión arterial, enfermedades cardíacas, accidentes cerebrovasculares, enfermedades de hígado y problemas digestivos. Esto es medicina. Esto no se me ocurre a mí. Esto es medicina pura. ¿Ok? Esto afecta a largo plazo. Por tomar una cerveza a la semana o al mes no vas a desarrollar una enfermedad cardíaca. Aunque ojo, la alta presión alta, sí, la hipertensión, luego de tomar alcohol sentís que quedás hipertenso. Hay algunos que te relajan y te bajan la presión, pero generalmente la mayoría te levanta la presión. Accidente de cerebro cardiovascular no vas a recibir por tomar durante una semana. Por eso es en exceso y a largo plazo. ¿Me explico? Ahora, también te digo lo siguiente. Si sos una persona con tendencia genética a la hipertensión, con tendencia genética a enfermedades cardíacas, accidentes cardiovasculares, con enfermedades de hígado, que tuviste hepatitis en la niñez, ni si tuviste hepatitis ni te digo, y con problemas digestivos, tomar alcohol es como echarle nafta al fuego. Es como echarle nafta al fuego. ¿Ok? Por eso es importante saberlo. Y, también, esto ya siendo más extremo, padecer cáncer de mama, cáncer de boca, de garganta, de laringe, de esófago, de hígado, colon y recto. Esto ya estaríamos hablando de una persona, no solamente que ha tomado en exceso durante mucho tiempo, sino que tiene una tendencia genética importante. Una tendencia genética importante. Ahora, vuelvo y repito. A ustedes les puede pasar como les pasa a la mayoría y como me pasa a mí. Yo miro esto y digo, cáncer de mama, de boca, bueno, mama, el que es hombre no vamos a tener, pero de boca, de garganta, de laringe, de esófago, yo lo miro y digo, sí, sí, por ahí hay gente que sí. ¿Y cómo sé que yo no? Repito, yo me hice un examen exhaustivo para saber si tengo las células cancerígenas, esas células que son con tendencia. ¿Me hice exámenes de cómo están? O sea, no, y seguramente ustedes tampoco, entonces estamos al azar mientras que tomemos, ¿ok? Ustedes me preguntarán, ¿qué tiene que ver todo esto con el deporte? Bueno, en principio parece que nada, pero a ver, un fármaco o un producto que te genera o algo que tomas, que te genera todo este tipo de cosas y que te afecta la salud. Yo te pregunto, si vos tenés mala salud o si te afectas la salud, ¿te parece a vos que podés andar bien en el deporte? No sé a quién se le puede ocurrir eso. Veamos, ¿cómo afecta el alcohol moderado y a corto plazo? Vamos a ver ahora, eso era a largo plazo. Como digo, nadie va a tener un accidente cardiovascular por tomar durante una semana. Vamos a corto plazo. Y esto ya afectaría a un deportista que está, ahora sí, a un deportista, a un practicante de artes marciales, a un peleador, a un corredor runner, a un ciclista o a quien sea, que está en plena etapa de entrenamiento y que toma alcohol. Acá sí entramos a ver los efectos a corto plazo. Por ejemplo, te afecta el sistema de regulación de temperatura. O sea, tu cuerpo pierde la capacidad de regular, de quitar la temperatura. Ahora vamos a expresarnos un poco más con esto. Promueve la deshidratación. Depresor del sistema nervioso aumentando el riesgo de lesión. Ahora vamos a expandir un poco más esto. Esto es fundamental. Un depresor del sistema nervioso. O sea, el sistema nervioso tiende a deprimirse, a aflojar. Si se afloja el sistema nervioso, se aflojan los músculos. Si se aflojan los músculos, entonces ahora estás en riesgo de padecer una lesión porque no estás con la firmeza necesaria. Y te quiero aclarar algo. Esto sucede durante el momento en el que el alcohol está en el cuerpo. Pero, luego que dejaste... O sea, cuando ya el alcohol salió del sistema al otro día, los efectos continúan. Tus piernas aún continúan flojas, débiles. ¿Por qué? Porque el efecto continúa durante unas cuantas horas. A veces hasta más de un día o dos. ¿Ok? Dependiendo del golpe de alcohol que te diste. Los riesgos de lesión aumentan exponencialmente. Producen calorías sin nutrientes. Esto es importante entenderlo porque yo he escuchado por ahí que hay gente que, en pos de defender lo indefendible, te dice, pero el alcohol te produce calorías. Y las calorías son fundamentales para el entrenamiento. Vos fijate que los monjes por allá, por no sé dónde, toman alcohol para entrar en calor. No confundas pepino con banana y con chorizo. No tiene nada que ver con nada. O sea, los monjes toman para entrar en calor. Lo que hace es que te da calor interno, todo lo que vos quieras. Pero eso no tiene nada que ver con calentar los músculos, calentar articulaciones y con ofrecerte calorías con contenidos nutricionales. Un carbohidrato tiene contenido en glucosa. Te da calorías y te da combustible. ¿Ok? Mientras que el alcohol te da calorías pero es hueca, vacía de combustible. Por lo tanto, si vos no tenés calorías suficientes, comenzás a quemar músculo. Te degrada la masa muscular. Entrás en una etapa catabólica. ¿Bien? Y en esto lo puse en grande y con cinco porque a mí entender es el peor de todos. Y es en donde se define toda la regla y por el cual yo diría, por esto es que el alcohol es fatal. El hígado, te afecta el hígado. ¿Te afecta el hígado o te afecta todo? Te afecta el hígado, te afecta todo. A un deportista le afecta todo. Ahora vamos a ver. ¿Cómo afecta el hígado? Primero, en la anterior, vean. Sistema de regulación. Si vas a entrenar al otro día de haber tomado alcohol y se hace calor, tu cuerpo va a tener problemas para poder ventilarse. Vas a tener problemas para poder entrar oxígeno. Vas a tener problemas para todo. Y además el cuerpo se sobrecalienta. Empezás a tener problemas severos. Promueve la deshidratación. Porque vos acordate de que el alcohol es un fármaco. Tu cuerpo lo toma como un agente patógeno que tiene que sacar. Cuando el cuerpo sabe que tiene alcohol, cuando hay alcohol en el cuerpo, nuestro hígado se dedica pura y exclusivamente a sacar el alcohol. Y no hace otras funciones. Hay que sacarlo. Así de malo es. Es lo único que hace. Entonces, ¿cómo sacas el alcohol del cuerpo? Con agua. Sacas el hígado y el cuerpo sabiamente. Toma toda el agua que tenés en el cuerpo para poder drenarlo y sacarlo a través de la orina. Y de las heces. Y también un poco de la evaporación. Pero principalmente de la orina. Entonces te saca toda el agua disponible. Por eso es importante que luego de una borrachera tomes agua. Tomes, tomes, tomes. Tomate 2, 3, 4, 5 litros. Para que el cuerpo utilice agua para sacar el alcohol. De lo contrario, lo que hace es te deshidrata. O sea, se deshidrata por consecuencia para tratar de sacar el alcohol. Con ello se va el sodio, el potasio. Ahora tu cuerpo está deshidratado. Además del daño en los riñones. Además del dolor de cabeza porque se contraen los capilares. Entonces, claro, por la deshidratación y te duele la cabeza, tenés resaca. Además de eso, un cuerpo deshidratado, calambres, lesiones a la orden del día. Probabilidad. Probabilidad. De vuelta, probabilidad. Y bueno, ahora vamos al hígado. Acá es donde a mí me parece que se teje toda la maraña, toda la telaraña. Afecta el hígado. Vamos a ver las funciones del hígado en el cuerpo. Vamos a ver las funciones del hígado en el cuerpo. Te afecta el hígado. Bueno, ¿qué funciones tiene el hígado? Por ejemplo, desintoxicar y detoxificar sustancias nocivas para el organismo. Mientras tu hígado está quitando el alcohol, no cumple la función adecuadamente de desintoxicar y detoxificar todos los residuos metabólicos, las toxinas, las bioxinas, la basura, la porquería que tenés adentro en el cuerpo. No puede desintoxicar la sangre. No puede desintoxicar la sangre. ¿Me entendés? Entonces poco a poco te vas intoxicando. La persona se empieza a llenar de toxinas. Empieza a tener problemas de parestesia, de picor, de picor en el cuerpo. Empieza a tener granos, ronchas en la piel. La persona comienza a tener la piel roja. La persona comienza a tener problemas severos de presión arterial. Si no puede desintoxicar, estamos bombardeados por radicales libres. El envejecimiento precoz está ahí nomás. Una persona que toma alcohol todo el tiempo y que el cuerpo no puede desintoxicar, está tan bombardeado por los radicales libres en el cuerpo, en el organismo, que tiene 30 años y parece de 50. No solo eso, sino que los radicales libres dañan no solo la piel y el aspecto físico, sino que también los radicales libres dañan los órganos internos. O sea, tu hígado, tu corazón, tu páncreas, tus riñones, tus pulmones. O sea que si vos tenés tendencia a padecer cáncer, tus órganos van a estar constantemente bombardeados por radicales libres. Porque tu cuerpo no, tu hígado está abocado a la tarea de sacar el alcohol y no puede filtrar y desintoxicar y aumentas el riesgo y probabilidad de padecer cáncer. Por ahí es que viene la historia del cáncer, ¿ok? Y después está el cáncer específico de hígado, que ya eso es porque el hígado se sobresatura de estar todo el tiempo sacando. Ahora fíjate lo que yo te hablaba hoy. ¿Qué es peor? Quizás tomarte 3 litros de cerveza con un amigo en una noche de borrachera. Que la borrachera te dura 2 días. O sea, viste cuando dice te mataste, la diste en la pera. Y quedaste tirado y te hiciste bolsa. O sea, pero después no tomás por 20, 30 días porque vos no sos tomador. Y tu cuerpo pasó 2 o 3 días, tu hígado depurando y quitando, pero luego se repara, se recupera, etc. O hacer lo que mandan los médicos todos los días una copita. Que nunca es una copita, vamos. Dos copitas. ¿Qué es peor? Y que el hígado todos los días reciba y tenga que estar haciendo eso todos los días, todos los días, todos los días. No sé qué es peor o qué es mejor. Quizás lo ideal es no tomar nunca. Pero bueno, no sé, habría que medir. Hígado. Tiene la función de filtrar fármacos, suplementos, alimentos, antes de ir a la sangre. O sea, todos los fármacos, desde un paracetamol hasta un ibuprofeno, hasta un esteroide, hasta un suplemento, como una creatina, como una glutamina, como unos aminoácidos esenciales, tan limpios, tan sanos, tan puros, tan apreciables los aminoácidos, la creatina, los suplementos. Todo, un multivitamínico, todo, tiene que pasar primero por el hígado. El hígado lo filtra y luego lo pasa a la sangre. Pero resulta que ahora tu hígado está saturado, no filtra nada, porque está únicamente abocado a la tarea de sacar el alcohol. Quizás con los aminoácidos no pase mucho, porque los aminoácidos son algo puro. Quizás el aminoácido lo único que tenga es un poco de materia seca. O sea, la cápsula viene en materia orgánica para estar pegada. Que tu hígado eso lo filtra, lo saca y lo excreta por la orina. Bueno, eso va a pasar directo a la sangre. Ahora, imagínate un ibuprofeno, un paracetamol, esas cosas si son duras. No un aminoácido, un antibiótico. Y tantos otros fármacos que puede tomar la persona. Los refrescos, las bebidas y los alimentos ni te digo. Vos me decís a mí, no, yo no tomo fármaco, como me dijo una persona. Yo a mi cuerpo no le meto ni una aspirina. Perfecto, pero comes tomate, ¿no? Sí, tomate, sí, sanito, sanito. Sanito, sanito la abuela de la nieta. Ese tomate está cargado de hormonas y de fármacos y de pesticidas y de todo tipo de químicos que persisten en la piel y están adentro en la carne y en la pulpa. Y que cuando vos lo comes, pasa por el hígado y el hígado es el que se encarga de depurar eso y de sacarlo para afuera para que no te intoxique. Ahora, si vos tomás alcohol, ese tomate sano, puro y lindo y natural, al igual que la zanahoria, al igual que todo, lamentablemente hoy, a menos que sea orgánico y que sepamos de dónde viene, todo tiene químicos y antibióticos. Y mira, y no te digo la carne, la carne, no, no tomo leche porque tiene antibióticos. Ah, sí, vos te pensás que la carne y que los pollos y que el pescado, llega un punto que si te perseguís así, si quedás así de hipocondría, vos no comes nada. Esa es la realidad. Yo soy partidario de que tendríamos que tener una gran comunidad orgánica que existen en algunos países del mundo y saber qué comemos y qué tomamos. Es la única manera. Porque de lo contrario, si te perseguís de esta manera, te vuelves loco. Pero la realidad es que lo más importante en este caso, ya que no podemos irnos a una comunidad, a lo mejor algunos sí, bienvenido, es mantener un hígado sano y saludable y que filtre, y que filtre, y que filtre, que sea un filtro. En este caso, el alcohol le afecta absoluta y totalmente esa función. Metabolizar grasas. El hígado es el que se encarga junto con la vesícula biliar. La vesícula biliar es la que se encarga de dar jugos biliares y de metabolizar las grasas para que éstas puedan ser usadas, por ejemplo, como combustible. O sea, una persona que tomó alcohol, su cuerpo empieza a tener deficiencias a la hora de producir combustible, a la hora de producir energía. Formar glucosa hepática muscular. Es el hígado el que se encarga de formar esa glucosa. ¿Vieron cuando yo les hablo del glucógeno, que es el combustible natural del cuerpo para producir ATP, para producir energía, para empujar, para pegar, para golpear, etcétera, 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 para andar? Bueno, el hígado es el que se encarga de producir ese glucógeno, que lo envía a la sangre, a los músculos, y siempre queda con una reserva para poder emitirla cuando haga falta. Un hígado saturado, un hígado que está trabajando con alcohol, no puede producir glucógeno. Acá, en estas tres cosas, la parte de la intoxicación es severa, pero en esta otra te afecta totalmente de inmediato, porque no tenés energía. Por eso es que al otro día de una borrachera arrastrás los pies, y no tenés fuerza, y no tenés voluntad, y no tenés nada, porque no producís, tienes dificultad para producir el glucógeno, la glucosa hepática. Entonces no tenés energía. Liza y llanamente. ¿Y qué hace el cuerpo? Pierde músculo, perdés músculo, perdés músculo, perdés músculo. ¿Cómo afecta el alcohol? Funciones del hígado. El cansancio. Es lo que te decía recién. Cansancio. Vas a padecer un cansancio extremo, porque tu hígado no puede producir glucosa. Consecuencia de la formación de glucosa hepática o muscular deficiente es el cansancio. No tenés suficiente glucosa. Ahora imagínate que tomes alcohol y que tengas que al otro día pelear, por ejemplo, o sparring, o bicicleta, o fútbol. Y si vos me decís a mí de que lo haces y que rendís igualito, bueno, querido, tenés una genética prácticamente de un super campeón. Que si no tomaras alcohol, llegarías a la cima y a la cúspide. Pero como tomás alcohol, no te va a conocer nadie. Vas a seguir así sin que te conozca nadie. Y nunca nadie te va a conocer. ¿Por qué? Porque sos bueno en tu entorno. Pero no te despegaste para que te conozca el mundo. ¿Por qué? Porque tomás alcohol. Porque si no tomarás alcohol, quizás, gracias a esa genética que tenés, era para ser un super campeón. Cuando a mí me dicen, porque mi tío fumó toda la vida. Tiene 80 años. Sigue fumando. Y no le pasa nada. Yo digo, fa, nos perdimos de un super mega atleta de carreras de fondo o del ciclismo. Qué lástima que nadie encontró a tiempo a esa persona y lo destacó. Porque créanme, los que están en la cúspide es porque tienen una genética privilegiada. Y luego todo lo que viene. O sea, buenos entrenadores, buena nutrición, etcétera, etcétera. Y hasta la sal está metido ahí, ¿no? Ahora, créanme que hay muchas más gente con esa genética perdidos por el mundo. Perdidos por el mundo. Que como nadie les dijo, yo les pregunto. Cuando ustedes van al colegio, los que sean más grandes o los que son chicos que vayan al colegio. ¿No conocen ese compañero de clase que corre como una bestia? Que corre, que los deja como una liebre a todos. O ese compañero que tiene una fuerza descomunal natural que en los pulsos les gana a todo el mundo. O ese compañero que juega al fútbol que parece que uno dice va a ser el futuro Lionel Messi. Y después no descoyan. ¿Por qué no descoyaron? Y porque tienen genética. Pero como comen grasa, como comen harina refinada, como toman alcohol. Como no se preocupan, como no se despegan. Como nadie los encuentra y los levanta y le saca el alcohol y le saca el cigarro y le saca las grasas. Le saca los azúcares refinados y le da proteínas y le da entrenamiento. Y le da aceite esencial omega 3, etcétera, etcétera, etcétera. Como nadie hace eso, ese tipo simplemente pasa desapercibido por el mundo. Todos lo recordamos porque cuando era adolescente corría como una liebre. Y simplemente llega a los 50 años, fumó toda la vida, tomó alcohol toda la vida y tiene los pulmones intactos. Y vos decís, mirá, pulmón, ¿qué pasó? ¿Y qué pasó? Un desastre pasó. ¿Pero por qué? Si está bien, sí, ya sé que está bien. Pero ese hubiera sido un super campeón. ¿Me explico? Por eso es que, ojo con aquellos que le dicen, quedate tranquilo. Mirá que yo conozco uno que tomó toda la vida. Sí, bueno, pobre por ese que tomó toda la vida. Porque era para haber sido un grande, entre los grandes. ¿Cómo afecta el alcohol al hígado? El audio se escucha doble. Fa. ¿Me escucharon todo el tiempo doble? No sé. A ver. Parece que me escucharon todo el tiempo doble. Si salió así, como robot. Yo no te puedo creer. Entonces, este directo, ahora seguro que me escuchan bien. Qué macana, vos. Así que este directo habrá salido horrible para dejarlo. Ja, ja, el estilo borracho de Jackie Chan. Sobre eso quiero hablar. Sobre eso. Sobre el estilo borracho de Jackie Chan. Y sobre una persona que me dejó un comentario. Un comentario en la filmina. Bien, me dicen mucho mejor, claro. Qué bola. Entonces, va a quedar horrible. No sé si dejarlo grabado a este directo. Lo tengo que dejar. Qué lástima. Claro, porque tenían, ¿saben qué? Estaba activado el micrófono. Y también estaba activado el micrófono de la cámara. Que tiene micrófono incorporado. Qué cagada. O sea que este directo, para dejarlo grabado, va a quedar horrible. Qué lástima. A lo mejor por ahí hago un video, un video con todo esto y no lo dejo porque eso es una pérdida de personas que quieren verlo. A ver, quiero hablarles algo. Quiero contarles algo. Primero, el estilo de Jackie Chan del borracho y de eso les quiero hablar. De eso les quiero hablar. A ver, punto uno, el estilo de Jackie Chan del borracho, lo que muestra en la película de que está chupando alcohol y pelea es fantasía. Por favor, sé, por favor, por favor, una vez en la vida, escúchenme y sepan diferenciar la fantasía de la realidad. Cuando muestran en la película de Jackie Chan que él toma y pelea borracho, es parte de la fantasía. El estilo borracho, entren a mirar mi video sobre el estilo borracho. El Nan Quanglo, que es Nan Chuan o algo así. No me acuerdo, pero tengo un video y ahí les explico bien. Es una regla no tomar alcohol. Lo que se hace es, se emula al borracho. Se emula, basado en una leyenda de los ocho borrachos inmortales, se emula para engañar al contrario, pero no se está borracho, no se toma alcohol. Es más, los maestros de Nan Chuan, que son pocos los que hay, recomiendan y piden no tomar alcohol. Lo de Jackie Chan es fantasía. Y les quiero decir otra cosa, un alguien de paso seguramente, uno de estos pendejos de paso, dejó un comentario en la promoción que hice de este directo, que no debe estar acá, seguramente no está acá esa persona, porque son esos pendejos de paso que van por YouTube, entran, dejan un comentario y se van. Dejó un comentario diciendo, no sé qué tanto problema con el alcohol, todos los maestros de arte marciales japoneses tomaban alcohol, incluso Mefume o algo así, no recuerdo el nombre del maestro de judo, tomaba alcohol y no pasa nada. Les voy a responder a ustedes, a él no, a ustedes les voy a responder. Punto uno, el maestro Mafume, un mefume, no me acuerdo del nombre del maestro de judo, no peleaba, no se medía ante nadie, yo no lo vi pelear con nadie, igual que incluso que los grandes, a quien yo sí vi pelear con alguien, fue a Masaiko Kimura, va con varios, a Makuna Sato, también vi pelear a, de Japón, me refiero a maestros de judo, pero Masaiko Kimura es Kosen judo, al que le enseñó a los Greicy, al conde Koma, a Mitsuyo Maeda, a esos sí los vi pelear, pero después a Mifume, no los vi pelear con nadie, lo vi demostrar, y miren que lo respeto como maestro, porque fue un gran entre los grandes, pero quiero decir, él no medía su cuerpo contra otros más grandes, contra un boxeador, contra un peleador, callejero, contra un triboxer, contra un, entonces, por favor, él no medía, aparte de eso, aparte de que no medía, otra cosa más, era un asiático, era un japonés, vos querés comparar tu genética, esos japoneses, esos japoneses, viven hasta los 130 años, y no tienen arrugas, tienen una genética diferente, tienen todo diferente, otra cosa, otra cosa, Mafume, o como sea, o los japoneses, toman un cosito así de sake, vino de arroz, que es de destilación propia, ellos se encargan de hacerlo, tiene, no es lo mismo que las cañas, los destilados, esto que tomamos nosotros, o sea, porque este, este pendejo de paso, este pendejo de paso que dijo eso, seguramente que compara a un maestro que come mariscos, algas, cereales, que se levanta a las 7 de la mañana a meditar con el sol, que se da baños en las cascadas, que medita en la tarde, que hace oxigenación, que entrena todos los días, elongación, que toma tés todos los días, y que aparte, se tomará su vinito de sake, destilado por él mismo, o por una comunidad de yudokas de ellos, en medidas pequeñas, él se compara con eso, y sabe lo que hace él, va, come hamburguesas, come carne asada, come harinas refinadas, y toma tequila, o sea, ¿entendés lo pendejo del pensamiento? Hay que medir en las mismas condiciones, entonces, ¿por qué digo y por qué me pongo en esta tesitura a decir lo pendejo del pensamiento? ¿Por qué realmente hay gente que se lo cree? Y vi a algunos, equivocados, sinceros, que ponían, sí, la verdad que tenés razón, no, no tiene razón, acá te lo decía, no tiene razón, no tiene ninguna razón, porque tenemos que comparar todo en igualdad de condiciones, no podemos comparar esto con, no sé, con esto, y decir que esto es mejor que esto, o sea, tiene que ser en igualdad de condiciones, si vamos a comparar esto, tiene que ser con otro de esto, no tengo ninguno, ¿me explico? Entonces, primero, él es asiático, vos no, tu genética es distinta a la de él, ellos tienen 103 años y no tienen arrugas, vos tenés 60 y tenés más arrugas que un perro chouchou, un perro bulldog inglés, él come mariscos, algas, vos comes comida chatarra, hamburguesa grasosa y aceite de pollo, él medita a las 7 de la mañana en el sol y se oxigena con aire puro de Japón y de Okinawa, vos fumás smoke del aire de los escapes, escuchás ruido todo el día y no meditás, escuchás, mirás rock and roll y cosas por el estilo, o sea, ¿me explico? Él toma test depurativo, además él toma medidas de saque pequeña en un ritual, que es un destilado de arroz puro, esto, lo otro, vos tomás tequila del más berreta porque lo compras para que te dure, o sea, ¿me entienden? Hay que tener mucha coherencia para no caer en errores que nos puede costar la salud, por eso hay que entender el contexto, hay que entender el contexto y después, insisto, todo bien, pero estos maestros no peleaban, no peleaban contra Tai Boxers, Masutazo Uyama sí peleaba, ¿ah? Masutazo Uyama sí peleaba, pero todos estos maestros que dicen que toman alcohol, yo no los veo pelear, yo no los veo pelear, ¿bien? Respondida la pregunta, a ver, a ver qué dice acá Nanashi, Faraón, creo que te has equivocado de directo, hay un directo tuyo sobre el alcohol en espera, si no es así, lo siento. Ah, entonces no sé qué dice. Ah, me equivoqué de directo, no te puedo creer, entrenamiento para artes marciales, guía base, cualquiera, hoy salió todo mal, bueno, no importa, no importa, querido, por suerte hay gente acá, qué lástima, bueno, ya está, pero bien, bueno, para redondear, cualquiera, hoy, mal, mal, para redondear y resumir, ¿cómo afecta el alcohol? Bueno, no metaboliza los nutrientes, entonces, si tomás alcohol, el hígado está saturado y no metaboliza los nutrientes, no metaboliza las grasas, no metaboliza los carbohidratos, no metaboliza los azúcares, no metaboliza las proteínas, por lo tanto, si estás pensando en que estás entrenando y que te estás recuperando, no te estás recuperando nada, el cuerpo va en decrepitud, perjudica la absorción de los hidratos, por lo tanto, no vas a tener energía o energía biodisponible para poder hacer un entrenamiento fuerte, y si lo haces igual a base de cafés o de cafeína, corres riesgo de lesión, afecta la solubilidad de las grasas, por lo tanto, vas a tener la tendencia a engordar, no es que el alcohol engorde porque tiene calorías, sino porque afecta la solubilidad de las grasas y perjudica la formación de glucógeno, lo cual no te va a permitir ejecutar bien ningún tipo de movimiento. Vamos a ver, el alcohol y los mitos, y con esto cerramos el directo accidentado del día de hoy. Alcohol y los mitos, en esto quiero ser muy, muy estricto, miren, vean, hay personas que te dicen, con el alcohol o alcoholizado yo peleo mejor, me cansé de escucharlo, yo peleo mejor, ahora vamos a ver si pelea mejor o no. ¿Cuánto habrán escuchado algún amigo que dice, no, yo cuando estoy en pedo borracho yo peleo mejor? Alcoholizado manejo mejor, maneja mejor vehículo, maneja, maneja más, maneja mejor, más rápido, maneja mejor. Alcoholizado conquisto más chicas. Siempre que estaba con los efectos del alcohol, conquista chicas, mujeres, pero cuando está sin el alcohol no conquista nada. Alcoholizado tengo mejor sexo, rindo más, rindo más. Bueno, vamos a ver si esto es así. Primero vamos a ver qué dice la ciencia sobre esto. Alcohol, mito versus realidad. El alcohol es un depresor. El alcohol es un depresor. Esto significa que hace más lento el funcionamiento del sistema nervioso central. El alcohol bloquea algunos mensajes que intentan llegar al cerebro. Esto altera las percepciones, las emociones, los movimientos, la vista y el oído. O sea, tu cerebro no recibe los impactos que llega de afuera, la información que llega de afuera. No ves bien, no escuchas bien, no te moves bien. No es verdad. Según la ciencia, vos no podés ni pelear mejor. Una persona que tiene bloqueados los mensajes al cerebro parcialmente, no puede pelear mejor. No, 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 no puede nada. No puede manejar mejor. Ahora, ¿por qué pasa esto? Yo te voy a explicar por qué. Vamos a la cruda realidad. El alcohol es un desinhibidor. Desinhibe. Si vos estás inhibido, cohibido, vergonzoso, retraído, inhibido, el alcohol te desinhibe, te saca para afuera, te abre. Es como un accionador. Entonces, ¿la cruda verdad cuál es? ¿Con el alcohol peleo mejor? No. Con el alcohol vos no peleas mejor. Con el alcohol vos peleás, que es distinto. Porque resulta que vos sin alcohol, o una de dos, o estás limitado, bien, y te aplaudo, por la moral, por la ética, de no lastimar, de no dañar a alguien, pero con el alcohol se te va la moral y se te va la ética. Entonces no es que peleas mejor, peleás. O quizás, también, esto he visto algunos casos, de que vos sin alcohol sos un apretado, sos un cagón. Pero cuando te sacan el alcohol, vas y agarrás al más chiquito, vas y te prepoteás al más flaco, al que ves que le podés pegar, entonces le pegás. Pero sin alcohol vos sos un cagón. Pero como el alcohol es un desinhibidor, entonces vos peleás. Entonces vos con el alcohol no peleás mejor, peleás, que es distinto. ¿Me explico? Pero con el alcohol manejo mejor. No, no manejás una bosta mejor. Sos un peligro para vos y para el resto. ¿Y sabes qué pasa? Si sos un peligro para vos, yo, por esa frase que puse atrás, respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo. Yo respeto, si querés matarte, matate. Pero hay un problema. La frase que puse en rojo. Tus derechos terminan donde empiezan los míos. Y vos manejando al volante, creyéndose Toretto, te crees Toretto en Rápido y Furioso, sos un peligro para mí y para el resto de la gente. Por lo tanto, no deberían dejarte manejar alcoholizado. Porque vos te crees Toretto, pero no sos. Y lo que vos creas es tu problema. Por mí, creete una jirafa, un androide o lo que quieras. Pero si sos un jirafo para vos, está bien. Yo no tengo ningún problema porque a mí no me afecta en nada. Si vos te sentís que sos un ultrón, un robot, a mí no me afecta para nada. Creete lo que quieras, yo te lo respeto. Es más, te saludo. ¿Qué tal Super Ultrón? ¿Cómo está? Ahora, si vos te crees Toretto, borracho y andás manejando, yo te tengo que denunciar. Porque sos un peligro para mí, para niños, para niñas, para mujeres, para hombres, para ancianos, para todos. Porque no manejas mejor. Lo que pasa es que te crees Toretto. En tu fantasía mental alcoholizada te crees Toretto. Entonces no manejas mejor. Según. Tercero, alcoholizado conquisto más chicas. De vuelta. Lo de la primera. No. Alcoholizado te lanzás. Lo que pasa es que antes te dan miedo. Sos un apretado. Entonces, con alcohol te lanzás. Pero ojo, vamos a aclarar algo. Mostrame a ver cuántas conquistas. Porque por ahí lo que vos no te estás dando cuenta y no sabes, es que en realidad vos, alcoholizado, sos un pesado. Sos un plomo. Sos un pelmazo. Y vas y las cargoseás y las molestás, pero no levantás nada. Sos como una cuchara. Cargas, pero no pinchás. Entonces, ojo. No sé si conquistas más. Preséntame las conquistas. Regístramelas. Conquistas reales. A lo mejor, por ahí es verdad. Pero si es verdad, eso habla muy mal de vos. ¿Sabes por qué? Porque tenés potencial como conquistador. Pero sos un retraído. Sos un apretado. Sos un vergonzoso. Abrite, hermano. No necesites del alcohol para conquistar. Con el alcohol tengo mejor sexo. Esto puede ser posible. Es la única que puede ser posible. Con pequeñas medidas. ¿Por qué? Porque el alcohol es vasodilatador. Entonces puede ser. Puede ser. De que con pequeñas medidas de determinados alcoholes. Vos tengas mejor erección. O que tengas erecciones. Puede ser. Esto puede ser. Ahora. Si te pasas de ciertas medidas. El alcohol es un depresor del sistema nervioso. O sea que no. No. Es más. Te recomiendo que ni conquiste. Porque se te va a caer así. Pum. A lo mejor vos salís de ahí y decís. Ja. Me la. Me la maté. No mataste nada. Pasaste una vergüenza, hermano. Se te cayó. Así. Pum. ¿Verdad? Esa es la cruda realidad. Esa es la cruda realidad del alcohol. Pero bueno. Queridos amigos y queridas amigas. Voy a bajar la filmina para saludarlos. Qué lástima que salió tan accidentado este directo. Qué lástima. Qué lástima. Faraón. Eres un libertario. No soy ni libertario. Ni de derecha. Ni de izquierda. Ni comunista. Ni socialista. Ni fascista. Ni nada. Simplemente me encanta estudiar todos los principios de todos. Y hay cosas que me atraen mucho más de uno que de otro. Me encanta esta idea de los libertarios. Eso me encanta. Y de hecho coincido en muchísimas ideas de los libertarios. No soy un libertario pero coincido en muchísimo. En muchísimo. 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 A mí no me gustan las ideologías que generan androides. Que generan como focas aplaudidoras. Que todos dicen que sí. No piensan. Pero no. Estrictamente no. A ver. A ver.